No queda gente para votar en la escuela 292, allí se están retirando los últimos electores, no hay gente para ingresar al colegio, ya se ha votado toda la fila y todos los electores han votado. No queda nadie aquí en la escuela de Cutralcó, que tuvo larguísimas filas hoy, hay algunos reclamos porque algunos electores tardaron hasta una hora y media, tuvieron que esperar afuera y después les llevó 20 minutos más votar en el interior de la escuela. Escuela 292 de Cutralcó. Vean aquí están cerrando ya los portones de acceso en el CPEM 20, la policía, los agentes sanitizantes, no quedó nadie para votar después de las 6 de la tarde, se cerró con normalidad la elección, pero no queda más gente para votar, no hay fila, allí se le echa llave al candado de la escuela y se cierra, recordamos que no se puede ingresar al lugar del escrutinio, así que viene bien otro colegio más que cerró con normalidad a las 6.